Hola amigos y amigas de Sport Spanish, seguimos con nuestro repaso y hoy os traemos un deporte que debutó en los Juegos Olímpicos de Verano de París 1900. Este deporte se ha disputado durante 16 Olimpiadas, pero antes recordarte que puedes ayudarnos con la difusión de estos vídeos compartiendo con tus seguidores y amigos. A partir de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 siempre se ha disputado el tiro con arco en los Juegos Olímpicos, hasta el día de hoy. Hay distintas variedades de tiro con arco, pero la única modalidad utilizada en los Juegos Olímpicos es el arco recurvo. El tiro con arco olímpico es un deporte de precisión, habilidad y concentración, que consiste en disparar flechas a una diana situada a 70 metros de distancia, y en los Juegos Olímpicos de Tokio contará con 5 eventos diferentes y repartirá un total de 12 medallas. En la modalidad individual compiten 64 arqueros por género. En la ronda de clasificación cada arquero dispara 72 flechas, con los que se posicionan en el ranking del primero al número 64. Luego se compiten enfrentamientos entre ellos, es decir, el primero con el 64, el segundo con el 63, y así sucesivamente. Y los arqueros vencedores pasan de ronda hasta que solo quedan 2 por la medalla de oro. Los dos perdedores de la semifinal compiten por el bronce. En la modalidad de equipo compiten 12 equipos, 3 arqueros por país. Se utilizan los resultados de la ronda de clasificación individual teniendo en cuenta la puntuación de los 3 arqueros individuales del equipo. Los equipos del quinto al doce disputan una ronda eliminatoria. Los ganadores pasan a cuartos de final contra los 4 primeros de la ronda de clasificación. Y después se disputan semifinales, bronce y final. En cuanto a la modalidad de equipo mixto, participan todos los países que hayan clasificado al menos un participante por género. Y se toma el resultado del mejor tirador del país en cada género de la ronda de clasificación individual, claro. Los 16 mejores países clasificarán para las eliminatorias directas de la fase final. De igual forma se enfrentarán el primero contra el número 16, el segundo contra el número 15 y así sucesivamente hasta disputar el bronce y la final. Centrándonos en España, han participado un total de 22 arqueros, logrando una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 por el equipo masculino formado por Juan Holgado, Alfonso Menéndez y Antonio Vázquez. Nuestro debut tuvo lugar en Múnich 1972 con Emilio Ramos en el que quedó en el puesto 49 y María Teresa Romero en el puesto 13. De cara a Tokio, España ha logrado una plaza individual masculina a día de hoy y todavía queda opción de lograr más plazas a lo largo del 2021. Tenemos el Preolímpico Continental Individual Europeo, que se disputará en abril-mayo de 2021 en Turquía y el equipo femenino intentará conseguir una de las cuatro plazas olímpicas individuales en juego. Los países con algún arquero ya clasificado no podrán participar, como sucede con el equipo masculino español. La segunda oportunidad es el Preolímpico Mundial por Equipos, del 18 al 21 de junio en París, que dará tres plazas por género. Los países que se clasifiquen también obtendrán tres plazas individuales. Y la última oportunidad se jugará en el Preolímpico Mundial Individual, del 18 al 21 de junio, en la que participan en cada género solo los países que no tengan ningún representante clasificado. Como máximo hay una plaza por país y género, y habrá dos plazas masculinas y una femenina, a falta de saber las vacantes disponibles. Ahora es vuestro turno. España logró clasificar cuatro arqueros en Río 2016. ¿Cuántos tiradores creéis que llevará España en Tokio? Deja tu comentario y no olvides compartir estos vídeos. ¡Vamos!